El gobernador del estado ha estado en desayunos, reuniones en este fin de semana donde ha expresado varias cosas y quisiera conocer su opinión. Él dice que no va a meter las manos en el proceso interno del PAN. ¿Usted qué espera de este proceso interno del PAN de acuerdo a las circunstancias actuales? A lo que ha ocurrido en 2010, a lo que ha ocurrido en 2012 y lo que viene en 2013. Los panistas tenemos que acreditar una vez más que somos un partido democrático, que somos un partido responsable. Con dos lecciones en dos elecciones distintas en las que los bajacalifornianos nos han dado una señal clara. Primero, de que no nada más ser candidato del PAN es suficiente para ganar una elección, sino que de alguna manera hay que acreditar el surgimiento de un proceso interno democrático y también el que la candidatura corresponda a la responsabilidad de la que se está aspirando a llegar o se está proponiendo llegar. ¿Qué quiero decir con eso? Que tenga la experiencia suficiente, el currículum, como cuando vas y pides un empleo. Este es mi currículum, es lo que yo he hecho en mi vida de servicio público y estas son mis cartas de recomendación, los ciudadanos a los que he servido yo en el paso profesional por la función pública. Entonces, yo creo que eso se está asimilando internamente en el PAN. Estamos en una etapa de una evolución como partido político en el que por un tiempo creo que caímos en el error de pensar que el solo hecho de estar en el PAN, ganar la candidatura dentro del PAN, ya en automático se ganaba fuera. Y esto es una etapa de modulación del partido, pero no por eso, no por tener este problema, también. Esta situación interna de que tenemos que acreditar nuestra vocación democrática quiere decir que tengamos que abandonarla. Porque hay gente que luego dice, es que si va a haber una convención, luego se van a pelear y van a discutir y van a tener una serie de cuestiones. Y yo digo, pues de eso se trata, la vida interna democrática de eso se trata, de precisamente contrastar propuestas, de contrastar experiencias y de que la militancia, los miembros activos y los adherentes que opinen sobre esto, pues digan, esta es la mejor opción que tenemos, es una competencia interna. Difícilmente va a haber una, cuando hay reglas claras y una aplicación justa de las reglas democráticas internas, pues no debe haber nadie que se enoje. ¿Por qué? Pues porque se hizo. Cuando hay problemas es cuando se puede sentir que no se aplicaron correctamente. Como cuando en un juego de fútbol, pues un árbitro está cargado de un lado, pues la gente se enoja, los jugadores se enojan, todo no sale desanimado. Lo importante es que el árbitro, que son la dirigencia estatal, las dirigencias municipales del partido, con una supervisión a la distancia prudente que debe ser del Comité Ejecutivo Nacional, pues que de alguna manera esto se conduzca con propiedad y con justicia y con equidad, yo creo que no va a haber ningún problema. Alianzas el gobernador también dejaba entrever y algunos otros actores dentro del PAN que es necesario que en 2013 el Partido de Acción Nacional en Baja California vaya en una alianza más amplia. ¿Cómo podemos leer esto? Pues mire, independientemente de que la opinión del gobernador es importante, la más importante es la de los militantes del Partido de Acción Nacional. Yo no vería viable una alianza si no surge de abajo hacia arriba, o sea que hay un convencimiento de los militantes con tal o cual partido que ya se ha dado. El Partido de Acción Nacional ha sido aliado ya de varios partidos en varias elecciones. Yo cuando fui candidato a senador fui candidato por el Partido Verde Ecologista de México, en aquel entonces se llamaba, y del Partido de Acción Nacional, de tal manera que no vemos en esto una dificultad porque el PAN ya lo ha hecho, pero el proceso no es de arriba hacia abajo. Siempre, como todas las cosas, tiene que ser de abajo hacia arriba. Y creo que esta es una amplia discusión y los que toman la decisión son de alguna manera los órganos o los encargados de impulsar, de explorar la posibilidad, son los órganos directivos, tanto el Comité Directivo Estatal como el Consejo Estatal del Partido, y de alguna manera con un proceso de mayor participación de los militantes. ¿Usted se habla de que además del PANAL o Encuentro Social, que han sido los aliados tradicionales de Acción Nacional en Baja California, se habla mucho con el PRD? ¿Quién habla mucho con el PRD? ¿De que tendría que ser la alianza en Baja California con el PRD? No, no tengo la menor idea. Mira, yo creo que no hay que descalificar a nadie ni tampoco darle exclusividad del tema a nadie. Yo creo que es un tema, como te digo, que se tiene que procesar internamente y lo que resulte que sea el consenso de los panistas, pues de alguna manera estaremos contentos con que se hizo democráticamente. Ahora, hay ocho, se habla de ocho aspirantes a la gubernatura, es un abanico amplio. ¿Este proceso cómo tendría que ser para que no ocurriera, como muchos del PAN señalan, que no pase lo que con Josefina Vázquez Montaquero, que tuvo muy poco tiempo para posicionarse porque se respetaron los tiempos, los procesos internos, y no había definición en quién iba a ser? ¿Qué tan importante va a ser que se sepa con suficiente tiempo ya quién va por Acción Nacional a la gubernatura? Mira, el tiempo está marcado por las leyes primero. Creo que las pre-campañas empiezan el 22 de febrero. Y por otro lado, yo creo que, y esa es una opinión muy personal, quien sea el candidato a cualquier puesto de elección popular, principalmente el de gobernador y presidentes municipales, pues más vale que sea alguien ya que la gente conozca en la función pública, que tenga acreditada una experiencia, que tenga acreditado un currículum en la función pública, en los cargos de elección, y que de alguna manera haya dado buenas cuentas. O sea, si fue presidente municipal que terminó sus tres años, que hizo su trabajo bien, que la gente más o menos avala el trabajo que se hizo, si fue legislador, que actuó con responsabilidad, que de alguna manera tomó decisiones en beneficio de la comunidad. Si eso sucede, el posicionamiento como candidato se facilita mucho. O sea, no cuesta mucho trabajo. El Estado de Baja California no es el país. No es comparable el ejemplo, con todo respeto que pones a la situación de Baja California. Son cinco municipios, gente ya muy conocedora de las circunstancias. Y de alguna manera yo creo que estamos en la posición de que hoy te enseñamos lo que se ha hecho en la función pública. Yo creo que el ser regidor a veces requiere una conducta de un ciudadano más o menos que aplique el sentido común, que tenga un conocimiento de su comunidad. Y para diputado más o menos, para presidente como que ya la sociedad exige un poquito más. A ver qué ha hecho en la vida privada, qué ha hecho en la vida pública. Sabe administrar, tiene buen criterio, sabe organizar, sabe ser líder de una organización tan compleja como un gobierno municipal. Y para gobernador, pues aún más. Ya ha enfrentado problemas de gran calado, sí ha tenido un desempeño favorable cuando ha tenido eso. Y todo eso se va a demostrar en la etapa de pre-campañas y campañas. Por eso lo que estamos ahorita viviendo es una etapa de diálogo, tanto interno como externo. Yo lo vengo haciendo con mucha gente. El poder platicar con la gente, el poder explicar qué es lo que uno ha hecho, pero también recibir de ellos lo que creen que se debe hacer, porque enriquece mucho la visión. Y en la medida que alguien haga un ejercicio de mucho diálogo, de mucha participación y logre entusiasmar a los bajacalifornianos, creo que es el que de alguna manera merece obtener el apoyo de los bajacalifornianos. No es solamente con un reconocimiento de nombre a partir de la repetición mediática del nombre lo suficiente para un cargo de gobernador. Es un trabajo serio, es un trabajo de responsabilidad que conlleva en esa responsabilidad el destino del gobierno que es muy importante e incide mucho en la vida de todo el Estado. Bueno, pues ya ve que es importante para Acción Nacional no solamente ganar una elección interna entre los diferentes aspirantes a la candidatura, sino también un candidato que sea fuerte y gane la elección externa, que le gane al candidato que en este caso el que supuestamente es el más fuerte y será el del Partido Revolucional Institucional. Y si tomamos en consideración que en las últimas elecciones no han tenido buenos resultados electorales tanto aquí en Baja California como a nivel nacional, pues cómo debería de ser este convencimiento primero hacia Acción Nacional, hacia los militantes y después hacia el electorado para convencerlos de que es Acción Nacional la aspiración idónea para Baja California. Creo que yo voy más allá, más allá de ganar una elección lo importante es alguien que pueda hacer un buen gobierno, o sea es mucho más importante eso. Claro que el requisito previo es ganar la elección, pero nos quedaremos cortos con alguien que gane solamente la elección y se olvide de hacer un buen gobierno junto con la sociedad. Nosotros hemos trazado, cuando pensamos en retos como esto, la meta no es el 2013, la meta es el 2019. Ese es el día, inclusive con una fecha el 31 de octubre del 2019, ese es el último día de una responsabilidad que empieza desde dialogar con los ciudadanos el día de hoy y hacer una buena pre-campaña respetuosa de las leyes. Desde ahorita tenemos que demostrar que uno no anda cortando esquinas ni chicaneando las leyes con cuestiones mediáticas, etcétera, sino que estamos en un diálogo en el que estamos hablando con seriedad y sobre todo ejerciendo una libertad de poder obtener consensos. Ganar una contienda interna bajo las reglas democráticas y justas y luego después convencer y entusiasmar a los bajacalifornianos para ganar una elección. Ahí estoy de acuerdo, pero hasta ahí no es la meta. Después hay que hacer un buen gobierno que obviamente va a ser la síntesis de lo que uno logró convencer o entusiasmar, pero tampoco comprometer para llegar con las manos amarradas al gobierno. Es un requisito muy importante que yo lo entiendo perfectamente bien porque lo hicimos con mucha claridad cuando fui presidente municipal, cuando llegué, llegué sin compromisos internos del partido ni mucho menos, que le permiten a uno, pues inclusive tomar en cuenta mucho recurso humano valioso dentro de la militancia, también de los que son simpatizantes de la idea de que el Partido de Acción Nacional sea una opción viable y hacer un gobierno abierto a la sociedad que dé resultados tangibles y que la gente quede contenta. La meta es esa, hacer un buen gobierno, no nada más ganar la elección. ¿Y cómo se explica, por ejemplo, que yo he visto obra del gobierno del Estado, obra en todo el de Baja California? ¿Por qué ese cambio del electorado en la pasada elección constitucional de Baja California? ¿Por qué cambiar a este partido si había obra? ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? Muchas veces no es necesario, nada más digo, o no es suficiente el hacer la obra. Yo creo que a veces hay que hacerlo junto con la sociedad. Primero hay que preguntarle qué es lo que piensa, qué es lo que cree, qué es lo que quiere, que participe en el diseño de las políticas públicas, en el diseño de los objetivos del Estado, porque si no hace uno, participa de la sociedad, de todo lo que uno hace, y lo hace con mucha transparencia y con mucha convicción de que es importante lo que ellos hacen o lo que ellos dicen, entonces tal vez se sienten ajenos y dicen, pues sí, ahí está la obra nueva, pero no es exactamente lo que yo quería. Eso yo lo aprendí en el ejercicio del gobierno como presidente municipal. Cuando entendimos eso y giramos nuestro enfoque a un gobierno mucho más abierto, más participativo, cambió la sola actitud, la actitud de la gente hacia nosotros como gobierno y lo entendimos perfectamente bien. A veces yo he visto que los gobiernos, estoy hablando en todo el país, de todos los signos políticos, creen que cuando llega una persona al gobierno ya la sociedad debe olvidarse, debe dejarlo trabajar y dicen, háganse atrás de la raya que el gobernante está ejerciendo su responsabilidad y se olvidan de seguir en contacto con la sociedad. Yo creo que es una campaña constante de relación con la sociedad desde ahorita hasta el último día de gobierno. Y creo que por ahí. Con base a lo que ha ocurrido en 2010-2012, pues hay quien podría decir, ¿cómo ve el escenario? O sea, ¿qué riesgos tiene Acción Nacional de que se repita lo de 2010-2012 a nivel local y federal? Cada elección yo creo que es una competencia distinta, plantea retos distintos. No necesariamente influye el ambiente que hay hacia el gobierno que está actualmente en funciones. Ahorita en Baja California tenemos una dualidad de que el gobierno estatal es panista y los gobiernos locales son periodistas. De esa manera que yo creo que pone un balance justo. Habrá calificativos altos para unos o para otros y descalificativos también importantes para unos y para otros. Lo cual dice que lo que es la propuesta de futuro es lo que va de alguna manera a ser definitivo para todo esto. No vemos en el caso de alguna situación adversa, ni mucho menos el PAN. Creo que con mucho orgullo puede decirles quien ha impulsado la democratización de este país. Las instituciones, las leyes, los procedimientos que ya disfrutamos los mexicanos para que el voto cuente, que venimos de unas simulaciones electorales en los 70s, 80s y antes de eso, que en Baja California rompimos un poquito con ese esquema e impulsamos todo eso. Yo creo que ya está en manos del ciudadano el decidir sobre una opción u otra. Entonces, ya cuando tenemos esa realidad, pues cada elección es una oportunidad del ciudadano de ejercer su voto, de alguna manera vigilar que esto se dé sin intromisiones extrañas, de fuerzas extrañas como son los gobiernos, recursos, medios, etc. Y cada vez más fortalecer este procedimiento democrático. Cada ejercicio nos va madurando en esta vocación democrática que debemos tener todos como ciudadanos. Gracias.